Hoy estamos en el barrio Costa de Oro y Pasatiempo es la carrera 17 entre calles 23 y 26. Es una doble calzada que hace mucho tiempo este barrio venía pidiendo y que es una obra muy importante no solamente para mejorar el sector, si sin lugar a dudas toda obra de pavimento mejora la calidad de vida, sino que va a ayudar a la movilidad de montería en todo este sector de la Comuna 5 porque nos va a ayudar a conectar en doble calzada desde la Circunvalar que va hacia el Colegio Lasalle a salir hasta la calle 22. Es una obra muy importante para hacer una conectante en par vial con otras vías arterias de la ciudad. Seguimos avanzando en nuestro plan masivo de pavimentación de obras, mejorando la calidad de vida de los monterianos, infraestructura social para el desarrollo y mejor movilidad para la ciudad. Alcaldía de Montería. Montería adelante.